En la lucha contra la pandemia de COVID-19, nuestra universidad, a través del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, SIGSAB, se convirtió en marzo de 2020 en la primera a nivel nacional y solo después de la UNAM en realizar las pruebas de detección del coronavirus. A la fecha, se han aplicado un poco más de 21.000. Dos años de resultados. Informe UASLP. UASLP.